Joaquín Taquirazipac A saludarnos en esta mañana y desearles un feliz año 2013 es meritorio también agradecer al creador por darnos oportunidad de iniciar este nuevo año para las autoridades salientes alcaldes, auxiliares, mayores ministriles que sirvieron al municipio que sirvieron a sus comunidades contra dificultades contra ciertas vicisitudes hacemos este meritorio homenaje pues para ustedes porque durante el 2012 eran 46 alcaldes auxiliares los que cabalmente el 1 de enero del 2012 tomaron posesión pero terminaron nada más 45 alcaldes auxiliares y me refiero al alcalde auxiliar de la aldea Chubinimachicaj que por un accidente él falleció y ya no está entre nosotros lo que pedimos que el creador lo tenga en su gloria y por estas circunstancias de la vida queremos a nombre del señor alcalde municipal a nombre del consejo municipal a nombre del señor gobernador del presidente constitucional de la república quienes ustedes los alcaldes auxiliares representan nuestro más alto agradecimiento por la labor realizada en su comunidad es un trabajo duro no llegaron por casualidad llegaron por la voluntad que reza en el código municipal mediante el ejercicio de las asambleas comunitarias ustedes se desempeñaron y como se manifestó pues llevaron un trabajo bien hecho y eso es lo que nosotros agradecemos y también seguramente cuentan con la satisfacción de sus comunitarios de donde provienen así que muchas gracias por ese servicio que ustedes han hecho sabemos que nadie agradece esto con ciertas ciertos regalos pero lo que si sabemos y confiamos es que todas las obras buenas que ustedes hicieron Dios les dará muchas bendiciones para ustedes y su familia muchas gracias a cada uno de ustedes señores alcaldes auxiliares mayores y ministriles que sirvieron durante el periodo del año 2012 muchas gracias 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 por las palabras de Rosorra Joaquinta que sirvieron yo